Ophelia, ¿qué has hecho para ayudarte? Porque esto es fuerte para aguantarlo. Bueno, mira Enrique, antes de responderte, quiero ser muy reiterativa en esto. Si yo mantuve una relación con una persona casada, es porque él me decía constantemente que ya estaba en las últimas, que ya se iba a separar. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo ya no aguanto a mi mujer, yo ya no puedo, pero la niña chiquita me detiene. Y te prometo, y te recuerdo, ¿cuántas veces, Raúl, te dije, mantén tu matrimonio? Manténlo, tienes cuatro hijos hermosos. Yo me retiro. ¿Y cómo me insististe que no? Que me aguantara, que me aguantara, que me aguantara. Y soporté nueve años hasta que lograste tu cometido, fraudearme o tratar de fraudearme. Entonces, ¿cómo le he hecho a Enrique? Ay, Enrique, mira, si hay algo que tengo en mi vida es que mi madre nos enseñó a trabajar. ¿Cómo le hice? Cocinando y vendiendo cosas. Desde mi casa. No me rindo y no me da vergüenza. Porque soy actriz, empresaria, y también me perjudicaron ahí. Sí, también. Pero ¿cómo me sostuve? Hacía lo que fuera. Lo que fuera a vender. Hacía rifas. Hay amigos que me ayudaron. Hay amigos que me ayudaron. Cocinaba y vendía. Soy honesta. ¿Por qué nos joden a los honestos? ¿Por qué? Somos mujeres de entrega y de lucha. Yo ya lo dije. De hambre no me voy a morir. Sé trabajar. Soy ama de casa. Soy madre. Soy mujer. Así como tú has sufrido. Hay que levantar la voz. Ya basta de tanto sacrificio a las mujeres. De tanto señalarnos. De tanto c***nos. Y hombres como tú, Raúl. Tienen que estar en la cárcel. Perdón. Perdón. Tengo represión. De cuatro años. Y eso no se vale. Una represión y un dolor. Porque tengo vergüenza con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos. Porque esto no es platicarlo así a la ligera. No. Me j***o. O me trataron de... Porque tengo salud. Y tengo una fe inquebrantable a Dios. Y eso me ha ayudado. Esta fe... Nadie me la quita. Nadie me la quita. Ni tú, c***o. Ni tú. Cuántos años has logrado hacerme. Y... No se vale. ¿Por qué tan todo loco conmigo, Raúl? ¿Por qué? Dímelo. Mi único pecado, c***o, te engaño. Y creerte. Y enamorarme. Y que lo sepa tu familia política. Grandes empresarios. En Estados Unidos. Y sé... Que hasta ellos levantarían la voz en tu contra. Porque también a ellos los hace engañados. Y no digo sus nombres por respeto a los hermanos de tu esposa. Que son grandes empresarios. Y que les tengo un gran respeto. Y gran cariño. Porque también los conocí a todos. A todos. Conozco su casa en Jalostoyitlán. Conozco tu casa en Estados Unidos. Conozco la casa de tu suegra, que en paz descanse. Y la de tus cuñados. Tere. Reacciona. Reacciona. Este hombre. Está enfermo. Y que Dios lo bendiga. Pero págame.